hola comandamos resulta ser que ricardo salinas pliego que creen pero que creen ya se devaluó peor que el dólar y según esto en este país no pasa nada nunca nos va a pasar nada con la devaluación pues ya pasaron las empresas a decir todas las pérdidas que tienen el mensaje declaró que para más de 15 mil millones de pesos y sin contar que salinas pliego a comparación del 2014 pasó a ser del 114 al 237 del hombre más rico del mundo o se hace que a comparación del año pasado perdió casi el 50 por ciento de su fortuna porque te vas a que ya no le deja ya sin contar el extra y bueno no sé qué va a pasar y ahora compró la marca de blockbuster se me hace que ya no la va a renovar el próximo año pero según ese preciso no pasa nada el dólar no nos afecta no 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 cabe duda que va a empezar a ver los despidos de todo mundo porque ya las empresas como deben en dólares se van a quedar así pum a cachos y también ya se comentó que muchísimas cursales bancarias de distintos bancos ya empezaron a cerrar porque será pero en este país no pasa nada estamos súper bien ahora esperemos el gasolinazo el gasolinazo de enero bueno ya me voy en este méxico maravilloso no pasa nada no pasa nada ¡Suscríbete al canal!